Drama, terror, comedia o acción son algunos géneros que comúnmente se asignan en el cine y la televisión y los que también podríamos dividir al audiovisual japonés. Sin embargo, el anime comparte los mismos géneros en los que se divide el manga, que pueden ser por temática, estilo de dibujo o por características demográficas como el género y la edad. Son tantos los géneros temáticos que no podemos mencionarlos a todos. Algunos de los más conocidos son el gore, género que contiene mucha violencia gráfica, como los animes Another y Elfin Light, el mecha, en el cual hay batallas de robots gigantes, como en Messenger Z, o el cyberpunk, el subgénero de la ciencia ficción con animes como Ghost in the Shell o Psycho Pass. Pero la división más básica es la demográfica, ya que engloba todos los demás géneros. El primero es el Kodomo, palabra que significa niño en japonés y como su nombre lo dice, son series para niños muy pequeños, como por ejemplo, los animes Hamtaro o Doraemon. Luego tenemos el Shoho para chicas, con series como Sakura Car Captor o Sailor Moon. Y el Shonen para chicos, con series como Naruto y Bleach. Por último, están el Seining para hombres adultos, con el anime Cowboy Beepop. Y Yosei para mujeres adultas, con animes como Nana. Pero las barreras entre estos géneros de animes se han ido borrando, y por eso todos y todas podemos disfrutar de las mismas series niponas sin importar nuestra edad o género. Estoy segura que todos hemos deseado alguna vez que un día cualquiera nos cayera del cielo una Death Note, una que funcione de verdad. Y ya sabemos para qué usarla, así como Yagami Light, el protagonista del anime Death Note. Escrita por Tsugumi Ova e ilustrada por Takeshi Wata en el año 2003 y adaptado tres años después al anime. En esta historia, el joven prodigio Yagami Light recibe misteriosamente un día una libreta con la que puede matar a quien desee con solo saber el nombre y el rostro de esa persona. Con tanto poder en sus manos, Kira, como se le conoce después de ser reconocido en el mundo por asesinar solo a criminales, busca impartir justicia, o su propia versión de justicia. Pero se verá enfrentado a L, el personaje favorito de muchos, un detective de extraña personalidad que hará lo que sea para atrapar a Kira. Ha sido adaptada en cine en varias ocasiones, con dos primeras películas basadas en el manga y una historia aparte del personaje L. En el 2016, regresa con una miniserie que continuaría la historia vista en el manga y el anime, llamada Death Note, New Generation, y que conecta con la película Death Note, Light of the New World, del mismo año, que narra lo sucedido diez años después de la muerte de Kira y la llegada a la tierra de seis nuevas libretas. Y por supuesto, ¿cómo olvidar la adaptación del 2007 de Netflix? Solo ustedes mismos pueden juzgarla.